de la ciudad de México. Gracias por su tiempo. En este tiempo y bueno, cada cuatro años el Tribunal Supremo Electoral toma un lugar muy prominente. Sin embargo, es bueno que nuestra audiencia vaya sabiendo cuál es ese lugar donde está siendo ahorita esa función. Es un lugar de libertad, es un lugar oprimido, está rinconado. ¿Cómo ve usted al Tribunal Supremo Electoral en este momento en el que se acerca ya la convocatoria a este 2 de mayo próximo? Bueno, primero querer situar al Tribunal Supremo Electoral en donde corresponde realmente que es un espacio de fortaleza institucional, que si bien en las últimas semanas ha tenido algunos eventos que posiblemente pudieran haber atentado contra la autonomía del propio tribunal o la indivisibilidad del pleno del tribunal como institución, pues creo que en lo que queda de aquí a la convocatoria esperaríamos todos los ciudadanos de que institucionalmente el tribunal se fortaleciera. Creo que fue muy importante en los últimos días que la ciudadanía y muchos sectores y organizaciones también se volcaran de pleno y de lleno a este apoyo que requiere una institución como el tribunal que al final de cuentas va a legitimar y va a dar la credibilidad y la certeza necesaria a la ciudadanía del buen manejo de los comicios electorales que este año se nos presenta. Se refiere usted, perdón Emilio, se refiere usted cuando decía a la supuesto antejuicio que se quería poner a los magistrados del tribunal, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, sí. Algunos vimos con preocupación de que la intención de la fundación que interpuso el recurso de antejuicio contra estos tres magistrados pudiera en el ejercicio de su cargo y amparados como tribunal supremo en ley, en sus decisiones pusiera un poco en riesgo la autonomía del propio tribunal y que por ende empezara a debilitar a la larga esa estructura institucional tan importante y tan necesaria para poder enfrentar un proceso electoral que no siendo negativo, pero siendo realista, pinta ser complicado y difícil en términos de la contienda dura, pero también en algún momento, como algunos han mencionado, de la posibilidad de conflictividad asociada a la propia contienda electoral y algunos temas que siempre surgen en el ámbito local, más que todo. Entonces, ¿estaríamos, digamos, desde su punto de vista aceptando que hay un asedio a este tribunal supremo electoral? Yo creo que al final de cuentas hay muchas fuerzas interesadas, no sé si la palabra es asedio, pero hay fuerzas interesadas en el tema y algunos tratarán, tal vez fuera el caso, de debilitar esa institucionalidad, otros tratarán de frenar algunas medidas que el tribunal ha asumido valientemente en el último año, año y medio y algunos, me imagino, son producto del uso, por supuesto, de los recursos legales que se tienen para poder eventualmente discutir o apelar a alguna decisión del tribunal que no les parece y la cual no están de acuerdo conforme a derecho. Cualquiera de las tres posiciones, la más válida, lógicamente, es la última, la que puedo utilizar yo como ciudadano, como partido político o institución para poder apelar a un derecho que eventualmente siento que se ha violentado. Los demás siento que es un producto del clásico juego político, una contienda, como repito, que se pinta y se da para poder pensar de que se van a rasgar las vestiduras muchos de los actores con tal de eventualmente tratar de tener un beneficio entre sus propios proyectos políticos. Tenemos algunas notas preparadas donde hay temas muy, muy, por supuesto, relacionados con esto que estamos platicando. Los partidos políticos han gastado millonarias cantidades en pintas y productos para promocionar a la agrupación. El rechazo a esta manifestación se ha evidenciado, por supuesto, en las más de 3 mil denuncias que el Tribunal Supremo Electoral recibió en tan solo una semana. El momento, el lugar y la forma en que los partidos políticos han hecho campaña son cuestionados constantemente. Cada vez se hace menos posible encontrar un lugar libre de publicidad partidista. Las vallas parecieran insuficientes para intentar conquistar a las personas para que se inclinen por un partido político. Las agrupaciones han recurrido a pintar postes, piedras y paredes, pero también han acudido a otras prácticas. Durante la Semana Santa, las principales carreteras permanecieron con grupos de simpatizantes partidistas que ofrecían desde agua hasta discos de música, guías para vacacionistas, comida, entre otros. No obstante, algunas de las prácticas que más rechazo han generado han sido la utilización de alfombras procesionales como mecanismo de publicidad y el uso de mujeres vistiendo bikinis con campaña en ellos. Los 22 departamentos del país han sido testigos de cómo la carrera por los puestos públicos han sido sinónimos de contaminación visual y ambiental. Solo durante la Semana Santa, el Tribunal Supremo Electoral recibió más de 3.500 denuncias. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y ante la millonaria multa impuesta al Partido Patriota, la agrupación tiene la opción de pagarla o bien de solicitar un amparo. Los miembros y asesores continúan evaluando ambas posibilidades. El Partido Patriota aún no acciona en contra de la multa que el Tribunal Supremo Electoral le emitió por la cantidad de 1.900.000 quetzales debido a la entrega de bolsas en Huehuetenango que contenían dentro la imagen del precandidato a la presidencia Alejandro Sinibaldi y de la diputada Emilene Mazariegos. De llegar a accionar, el partido tendría que buscar el amparo de una sala, el cual revoque la sanción. Sin embargo, aún evalúan esta posibilidad, la cual la tomarían bajo el argumento de que el Tribunal utilizó como método de prueba las publicaciones en los medios. La multa fue emitida el pasado 26 de marzo. Han pasado 12 días de los 30 con los que cuenta para intentar revocar el fallo del Pleno de Magistrados. Miembros de la agrupación señalan que, si por el contrario optaran por pagar la multa, la medida se tomaría como una forma para no perjudicar y desgastar la imagen del Partido Patriota. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules. Ahora bien, la ley electoral define proselitismo y propaganda electoral. Esta última es prohibida para las organizaciones políticas antes de la convocatoria a elecciones. El reglamento de la ley electoral y de partidos políticos es claro en diferenciar la propaganda electoral del proselitismo al definir los términos de la siguiente manera. Cuando un partido político promociona el nombre, el emblema y hace un llamamiento a adherirse o afiliarse, según el caso, está realizando proselitismo electoral, que es el derecho de cada organización tiene previo a la convocatoria a elecciones. Por lo contrario, la propaganda electoral es permitida un día después de la convocatoria a elecciones, que este año está prevista para el 2 de mayo hasta 36 horas antes del día de las votaciones. Luego de esto, los partidos, comités cívicos o coaliciones electorales podrán realizar actividades encaminadas a promocionar a candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales, redes sociales u otros medios. Cualquier actividad antes mencionada constituye en campaña electoral. A estas alturas está prohibida, pues no ha sido encendida la maquinaria electoral. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. Continuamos hablando con nuestro invitado de esta noche, Max Santa Cruz. Mucho ingenio hay de parte de los partidos políticos para hacer toda esta promoción, pero tratar de no caer en una sanción. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es eso? ¿Realmente es campaña anticipada? Yo creo que en algunos momentos hay diferenciación, como bien se explicaba en la nota anterior, sobre lo que es proselitismo. Quería hacer una acción permanente de cualquier partido político en la promoción de su ideología, de sus valores, de la formación de cuadros, de su opinión en el que hacer diario como representantes de ciudadanos en el que hacer político, nuevamente reitero. Sin embargo, ante la ausencia precisamente de propuestas políticas o de propuestas de contenido, hemos visto que la campaña se anticipa y eventualmente la vemos con diferentes sabores y colores y formas de manifestarse de manera incluso en algún momento molesta y dura para mujeres, para personas que con enorme necesidad reciben a cambio un recurso económico o eventualmente un recurso a nivel de granos o de alimentos básicos, tanto con recursos del Estado como que pareciera ser por la nota que acabamos de ver y por las denuncias que hay, como eventualmente por las rifas de motocicletas, etc. Donde el contenido de la propuesta política lógicamente no es la prioridad de los partidos políticos. Yo creo que lo que deberíamos de apelar a los ciudadanos y es a lo que, si queremos que se cambie, aparte de lo que la ley determine sobre violar la norma relacionada a la campaña anticipada o eventualmente al proselitismo, es que los ciudadanos podamos exigir también más de los partidos políticos sobre cuál es el tipo de partido político que queremos y cuál es la propuesta que estamos dispuestos a aceptar y no así la que ellos nos quieran dar. A veces se juega mucho con esa parte, digo yo, y lo he dicho en ámbitos cercanos, digo yo, jugar un poco a veces con la miseria, con la ilusión de la gente, debería ser sumamente señalado y condenado desde el sufragio y desde el voto popular. No creo que todo lo que estamos viviendo y ahí lo que se vive cada cuatro años en tiempo de elecciones nos deja ese sabor de debiese cambiar tal cosa, debiese cambiar tal otra, pero las reglas del juego ahorita están planteadas y según muchos no se pueden cambiar de aquí para las elecciones, definitivamente. Entonces, le pregunto esto, ¿por qué es que afecta tanto o cuál es el efecto dañino que trae el tener al Tribunal Supremo Electoral de esa manera, así como que hoy te hago caso pero no me da la gana y en el interior yo hago lo que a mí se me place, aunque aquí en la capital me pongas una multa irrisoria para muchos de un poquito más de 100 dólares, aunque ahora sí hubo una de millón y tanto, ¿no? Pero, ¿por qué es un problema eso? ¿A quién es al que es en realidad el violentado en este asunto? Bueno, el violentado sigue siendo al final de cuentas el ciudadano. El Tribunal, muchas veces ha hablado en muchísimos análisis sobre la necesidad de que el Tribunal debería contar con mayores dientes para poder aplicar la ley de manera más dura a quien la infrinja y que empecemos realmente, si estamos en un régimen, en un Estado republicano de leyes, que hacer cumplir a quien y pagar la consecuencia del incumplimiento a quien viole la norma. Pero como a veces las normas o no son muy duras o permiten esos resquicios y esas oportunidades para infringirlas, el famoso caso de las asociaciones o las fundaciones que hoy en día pareciera ser también señaladas, pues la oportunidad se presenta y ahí es donde encuentran algunos el momento para poder aprovecharse de un evento que debería ser de participación política y formación democrática. Hemos escuchado el tema eso de que no tiene dientes el Tribunal Supremo Electoral para hacer cumplir la norma, para hacer cumplir la ley. ¿Cuál sería la manera? ¿Cómo se le puede capacitar al Tribunal Supremo? ¿Reformas a la ley electoral? ¿Cuál es desde su punto de vista la manera correcta para hacerlo fuerte en ese sentido? Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, junto con la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, son instituciones derivadas con carácter constitucional y que incluso se habla de la necesidad urgente de la reforma a la ley electoral y partidos políticos. Pero también se menciona que a veces es difícil entrar a la discusión de esa reforma a la ley cuando quienes la reforman son las mismas personas que se benefician o se perjudican de la misma. Decía un amigo que es como amarrar a un perro con una cadena de salchichas. Eso se vuelve un poco difícil. Sin embargo, por ahí debe ser el camino. Pero creo que debe ser el camino junto con la necesidad o la exigencia del ciudadano o de las organizaciones, de la sociedad civil, que exijan cada vez más el cumplimiento de una norma que tiene carácter constitucional y que debe ser fortalecida como tal para que su cumplimiento sea el que todos esperamos, al final de cuentas teniendo instituciones verdaderamente representativas de la ciudadanía. Max, tenemos que ir a un corte en unos momentitos, pero le quisiera preguntar en pocos segundos una respuesta directa. Hace unos meses, hace unas semanas, perdón, vimos cómo a cierta cantidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral se les amenazó, ¿no? Como una cuestión legal, ¿verdad? Y sin embargo usted decía, fuera de cámara lo hablábamos un poquitito, cómo el pueblo, cómo la gente, cómo la ciudadanía había hecho escuchar su voz, había hecho escuchar su voz de una manera muy fuerte y esto regresó a donde vino. ¿Es esta una de las formas de poder defender nuestro derecho, el cual es defendido por el Tribunal Supremo Electoral? ¿Que la gente hable? Sí, sí, y yo creo que es un buen principio para poder nosotros mismos como ciudadanos a través de la garantía o de fortalecer o apoyar a una institución de la cual necesitamos creer, necesitamos que sea fuerte para poder accionar. Como ciudadanos, a veces tenemos herramientas que no hemos sabido utilizar, yo creo que estamos todavía en un proceso de formación y educación democrática, de cual todavía no hemos del todo madurado. Este fue un buen ejercicio y un buen respaldo y ojalá que no tengamos que hacerlo en términos de la necesidad de reparar o respaldar un derecho, sino en términos de poder ampliar los derechos ciudadanos que tenemos. Gracias, vamos a ir a un corte, pero tenemos mucha más información, definitivamente. ¿Serán sancionados los partidos que hicieron campaña anticipada en Semana Santa? Lo veremos al volver de la publicidad. No se muevan.